Toledo, judíos, curiosidades, mitos y encantarías es un ensayo a cargo del investigador y escritor toledano José Ignacio Carmona. El también autor de El retorno de los sabios propone en su nueva obra un paseo por su ciudad natal y vuelve a dejar patente su interés e investigaciones en torno al tema de los hispanojudíos de Toledo en un recorrido que entremezcla singularidades insólitas y toda una colección de personajes pintorescos. Decir Toledo y decir mundo judío es al final lo mismo y ellos hablan mucho de una realidad cambiante de que no sea venir aquí a ver un parque temático sino hacer lo que son iniciativas que nos conecten con esa posibilidad de futuro. La obra se estructura en dos partes, una primera donde se aborda el tema de los judíos toledanos y una segunda donde el autor narra el periplo por el Toledo de la magia, la leyenda y de los mitos. Se invitan a realizar un viaje por algo tan importante como es la memoria, la memoria sobre todo la memoria de un pueblo que con sus tradiciones y creencias contribuyó a durante la historia crear el mosaico de nuestra identidad nacional. El libro encuadrado dentro del género literario del ensayo aborda de forma rigurosa al tiempo que divulga temas tan interesantes como los mitos toledanos. Este libro tiene que tener éxito porque todo lo que signifique ahondar en la leyenda, en los ritos, en la historia, en la riqueza que significa creer en algo en un mundo que muchas veces no cree en nada, realmente es extraordinario. Un extenso repaso con espíritu de síntesis desde la llegada de los judíos a su expulsión, poniendo en valor aspectos menos conocidos como su patrimonio de creencias, supersticiones o la importancia de la astrología y la cábala.